Oigan, ya estoy en el puesto 270 Ah, bueno, vamos por las 7000 copas, venga, a ganar, eh Esa es tu cuenta secundaria, no es la principal Pero como me bajaron más copas de las que debería, yo no sé, se buggeó algo, no sé Y por eso estoy bajo Gente, no se olviden de seguirme en Tectar Hay que llegar a los 100.000 Hay que llegar a los 100.000, pero ya, pero ya Va, esa bandida hace el Lash Ahí lleva el pecon, digo Ahí lleva el pecon Güey, con carga, con carga, con carga, corre, corre, corre Bien, qué grande, amigo, qué grande Qué grande, qué grande ese príncipe, bro Ojo, la bruja que me ayuda, eh Y saca puercos de allá Qué grande esa bruja también Ah, mira, tenemos tanque del forzudo Qué buena Ah, me suelta eso por allá Mira, con el Megasbirro me bajo al Pekka, güey Bueno, no El Tornado fue medio rancio, pero Bueno, hay cosas rancias en la vida ¡Hala! Pero mi gigante eléctrico tiene todavía mucha vida, gente Así que puedo utilizar esto por acá También con esto Ya está, salen más Bien, bájatelo Qué grande, ahora tenemos ahí dos tropas más para poderles tumbar la torre Uy, el príncipe va directo a la torre, le hace muchísimo daño Demasiado, eh Demasiado Wow, demasiadísimo No, exagerado Ah, qué buena Les digo una cosa Honestamente me preocupaba de que me soltara un Pekka, güey Aunque creo que no tenía tanto elixir, pero Sí, no tenía tanto elixir, era por uno Pero sí, sí me preocupó A ver, eh Tenemos por aquí la Bruja Madre Simplemente para ciclar Es posible que me suelte Ah, mira Vamos a aprovechar de una vez Yo voy a soltarle un Rayo, güey Vamos para ciclar Y para hacerle daño también a las torres Me parece un intercambio bastante bueno Honestamente Ahora saltamos por aquí Megasbirro Forzudo acá Esto acá Bien, 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 bien Buena No ¡Ay! Ya está, ya está, ya está Defendimos, defendimos Listo Listo, 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 listo A ver No, no vale la pena porque el Megasbirro se baja a la bandida Ya no vale la pena Mira, soltamos Bombardero por aquí Acompañamos con Príncipe Vamos a ver si deberíamos soltarme un P.E.K.K.A Va, me lo sueltas por allá Güey, guau Guau, corre, 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 corre Y además, acompaño con... No sé con qué acompañar, güey No, es que Miren, no estoy seguro si voy a tumbar la torre con el Gigante Eléctrico Así que mejor aseguro una defensa por acá también Ya está No me quiero arriesgar a no tumbar la torre, güey Es que si no se la tumbo estaría muy jodido esto ya Si no defiendo bien Ya está, ya se la tumbé Al final sí la tumbo, pero bueno Ya, ya, ahora sí Ya que me soltó aquel güey, sí Tornado Listo, ganamos Bien, muy buena Muy buena, muy muy buena Es que dijo de no De repente no tumbo la torre, gente Y estaría muy feo Si no tumbaba la torre estaría horrible, güey Estaría horrible, amigo Para nada, no, no Si la tomamos A ver si que me encanta Me da contra Sebastián De Team Bárbaro Ah, Bárbaro Ya extraño Valorant No, yo no, amigo La verdad que no De hecho creo que también se me quitó un poco las ganas Porque me volvieron a banear el IP No sé si ya me la desbanearon O sea, no sé si me cambiaron ya los IP los de Los de acá, los del internet Que también les dije Pero Quiero enfocarme mucho en Clash, gente Quiero enfocarme mucho en Clash Quiero enfocarme totalmente en Clash ¿Saben lo que estaba pensando? Es que miren Antes de que me fallara el internet Antes de que me pusieran fibra Yo tenía una antena Una antena exclusiva para mí Yo la había apagado Me había costado como 4 mil pesos Y hubo un tiempo en el que me funcionaba perfecto, amigo Me funcionaba perfecto Incluso mejor que el internet que tengo ahorita Porque me funcionaba bien de día también Estaba pensando si decirlo Es que si mejor me cambiara esa madre de internet Por la otra vez Funcionará algo del internet Sí, 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 sí Tiene que haber solución Pero sí es triste, gente Sí es triste Porque, por ejemplo A veces está súper chingón todo Y bajamos de un chingo de espectadores, güey Tengan en cuenta que Pues, a ver Está feo, güey Es como si Yo qué sé No sé No tengo un ejemplo, güey Gente, voy a hacer una cosa bien sencilla aquí Soltamos megaburro Ay, qué miedo Güey, tienes que bajarte el pescador Gracias, ya está Con eso es suficiente Es que ahora ya puedo soltar tan íntimamente el bombardero Sin miedo a que me lo pesquen No, no, no O sea, es así de guarro Ah, qué mamoncito Me salió el güey Ah, medio mamón Ah, su madre me Acaballero con Digo, peca con Con el eléctrico Wow, qué raro Eso no lo suelo ver Eso sí, nunca lo veo, de hecho Nunca veo Vamos, pues No, 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 no A ver, bueno, está acá Da igual, ya Mira, me ha dado un toquecito en la torre Da igual Dos, da igual No Tiene también un tornado Gente, esto parece snipe No creo que sea snipe Pero parece snipe, güey Oye, no llevas también Ah, sí, también lleva pescador No, güey Y mira, no creo que sea snipe Pero parece, güey No, esto es peor que un snipe La verdad Me ofendes, amigo La verdad Chivato mamalón Mamila Ah, su madre Tiene todo para ganar Lul ¿Qué haces? Va, güey Amigo tan listo Amigo tan listo Mira qué amable No Uh, lala Uh, lala Bájense ¡Dale, migasirro! Bueno No importa No, me va a soltar Pekka adelantado No, bueno, no Ok Gente, se le acaba el tiempo Se le acaba el tiempo para tumbarme la torre Se le acaba el tiempo para tumbarme la torre Se le acaba el tiempo Se le acaba el tiempo Cuidado con el Pekka de acá ¿Listo? No la llevamos, gente No la llevamos No la llevamos No la llevamos Gracias Gracias Que sí se lo merece, gente Se lo merece, bro De verdad, discúlpenme Ay Eso tiene que ser Snipe de ley, güey Eso tiene que ser un pinche Snipe, güey Ya tienes video Ah, sí, cierto, güey Ah, gracias Saludos a YouTube Sí, cierto, güey Se me había olvidado Ya ustedes saben más que yo, güey Rick, te ves ganando CRL Un saludo Me llamo Vicente Es que no estoy tan enfocado No tengo el enfoque que necesito para poder ganar CRL Pero De que se puede, se puede Pero es que no estoy tan enfocado, ¿sabes? No, no, no Es que Los primeros meses de este año A ver Estaba considerando meterme duro al competitivo Pero después como que me arrepentí Porque me estaba tan a gusto sin competir, güey Porque cuando empezaba a competir Me ocupaba tiempo en las tardes Por ejemplo Hoy no subí video porque tuve competencia Literalmente fue por eso que no subí video Porque tuve competencia Tuve la competencia de Tinkazo Pero Pues eso Es que me ocupaba demasiado tiempo Las competencias normalmente Por eso también me daba cosas Y me desgastaban también Es que A la madre A ver, pero Me gusta competir, eh La verdad, eso sí Eso sí Eso sí es cierto Me gusta mucho competir Pero Sí, como que tengo ganas de volverlo a hacerlo Como que tengo ganas de volverlo a hacerlo Yo sé que pude atraer al globo, gente Pero Creo que me salía más rentable No Bueno, pensé que me salía más rentable Salvar a la bruja Cuando en realidad ya vi que no Vaya Amigo no, 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 no Que más tropas tiene Para defenderse de aire Así que tengo que tener cuidado Pero Oh, dragones de esqueleto Listo Bien De hecho es bueno Que me los haya soltado Desde por allá Ay, güey Me puede caer un bolonchón Que dices Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Perfecto Venga Bien Y lo bueno es que Filtramos daño por el ador Y yo con el príncipe Así que está perfecto Venga A ver Esperamos un poco Nuevamente Y ahora yo pienso Que si le voy a soltar El gigante eléctrico El puente Ahorita van a ver Porque me lo digo Mira, primero Soltamos el bomber Uy, el megacirro Conectó por el lado derecho Qué bien Eso es daño, güey Eso vale mucho Miren, primero Vamos a hacer una cosa Me solta flechas La voy a soltar por aquí Príncipe Yo sé que voy a soltar Primero tropas aéreas Para ciclarlas más rápido Pero no importa Eso lo voy a poner Mano nervioso Uy, corre, corre, corre Vamos No Mamma Ah, bueno Está bien Ya está Ya está Ya está Es que el príncipe me cubre de tierra Ya con el eléctrico por aire No hay algo que me moleste tanto Porque llevo tornado Si no llevo el tornado Sí me podría molestar Pero como llevo el tornado La verdad que no Vamos ahí Vamos a meter más presión Con todas las tropas que tengamos Seguimos presionando Seguimos presionando Seguimos presionando Pueden caer tres coronas Pueden caer tres coronas, gente Cuidado que pueden caerle tres coronas A mi rival Vamos a sacar un Uy, bien Otro porquito más de por ahí Ojo al gigante eléctrico Sí Ah, gané Bien Tres coronas Buenísima 127, güey Ah, bueno Va, otra más Vámonos Suerte, eh Suerte a todos A todos los que apostaron Y también a mí ¿Le pego a las dos? A ver Va, lleva bola con barbarril Arqueras ¿Qué más va a llevar, gente? Gente, ¿qué más va a llevar? No, a este no creo Porque lleva barbarril A este no creo Porque lleva barbarril Si no llevara barbarril Sí, pensara que Que fuera balleta Miren eso, gente Miren eso Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Uh, la, la Vamos a salir uno Dale uno Boom Grande Qué buena Qué buena Doble príncipe Y gigante Puede ser Incluso puede llegar A llevar algún cementerio A ver Esperamos Lo rascamos la nariz Ahí está Espera un poco Mega beer Uy, qué has hecho Amigo Qué has hecho, bro No, güey Qué mala suerte Tengo Ay Para que no le dé Con carga, gente Si ya no le da Con carga Ya estoy más cómodo Para defenderlo Güey Pensé que le daba Los puercos del infinito Más para allá Ven Lo que les decía Hace rato Que era posible Que llevar también Cementerio No sé si lo recuerdan No sé si lo recuerdan Por eso también estaba cuidándome Todo el tiempo de eso Se me decía raro Que no lo soltara el gigante Bueno, sigamos, gente Ese más o menos lo llevaba La temporada pasada Pero lo llevaba Con otra variante Este güey Rick, miras anime No El contenido que miro Es medio raro Para la Bueno, no es raro Sino como No es muy convencional Qué digamos ¿Cómo que le da algo? Pero porque Se la curan Culeros Pero Ve, ¿ahora qué dije? No sé qué dije Ah, chinga madre Ahora qué chingados dije Rick, ¿has tenido experiencias Paranormales? Eh, sí Oye, gente Tengo una pregunta Miren, lo que me encuentra rival Soy el único Que cuando estaba chico Cerraba los ojos Y veía un chingo De bestias, monstruos Y cosas así Cuando era niño Me pasaba un chingo eso, gente Cuando era niño Me pasaba un chingo eso Me veía un chingo de monstruos Cerraba los ojos Y veía un chingo Pero se los juro O sea Y entre más trataba De no verlos Eran peores Eran peores Cosas horribles, güey A ver A ver Cuando digan no Díganme no qué Y cuando digan sí Díganme sí qué Porque como que no No nos entendíamos Bueno, los vimos juntos El fantasma Por favor, sí De hecho una vez pasó Gente Que estábamos Mi novia y yo Estados en la cama Y estaba prácticamente Todo oscuro Y de repente Se ve como Una Un tipo luz Como un Como cuando lo usas Con una lámpara Pero no tan fuerte Como si fuera una lámpara Como Muy difuminada Como si fuera algo Muy grande Muy difuminado ¿Cómo lo explico? No Bueno, ahorita Ahorita me recuerda Nomás Tipo lámpara Pero más difuminado Porque cuando la luz Es con una lámpara ¿Qué pasa? No se difumina Difumina nada Entonces queda ahí Mucha luz ¿Ok? Que apuntas con demasiada luz Pero no, no, no Fue algo como Como decir Como del tamaño de mi mano Ahí Ahí moverse ¡Hala! ¡Otra vez! Nah Cuauhtémoc de Royal Fue muy raro La verdad Porque estaba oscuro todo Y los dos lo miramos Sí, se me hizo bastante raro Honestamente Pero, o sea Los dos estábamos tranquilos O sea No Faresco Vamos Güey, bruja Necesito que saques algo No manches Güey Nah No, la bruja Qué mala fue esa, eh Qué mala bruja, güey Qué mala bruja No me sirvió de nada, man Qué asco Tengo que intentar algo Tengo que intentar algo Todo lo dicho Así que Sí, qué द kommen Sí, qué pasa Tengo que intentar algo Tengo que intentar algo Sleek Así que Tengo que intentar algo No, era muy complicado Era muy complicado Y después de esa defensa de la bruja Que no hizo nada Era complicado Sí, está literalmente Lo estaba explicando a mi novia La casa embrujada de Rick Vamos, pez De hecho Les voy a contar una historia Les voy a contar una cosa Yo tengo una prima Ya está grande Pero cuando era niña Nosotros donde vivíamos Mi mamá me cuenta Bueno, ahorita les cuento Quédense con eso Quédense con eso Que mi mamá me cuenta Ahorita les cuento Permítanme Ahorita les cuento Permítanme Ahorita se van a quedar bien sacados Yo también me sorprendí mucho Cuando lo escuché Dije, wow, qué raro Qué pedo ¿Sabes qué chingados? Dije, qué onda, güey O sea, cómo No entiendo O sea, porque yo soy muy escéptico Con esas cosas Pero para un niño No pueden andar inventando Ciertas cosas Ahorita lo digo Ahorita lo explico más Corre Vamos, bien Bien, bien Buenísima Va Va Vamos, saca otro porquito Del megasbirro Grande Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, qué grande El bombardero, eh Uy, qué grande Ese bombardero, amigo Uy, uy, ojo Y, güey, saca otra más Saca otra más Güey, qué buena Man, qué buena A ver Tenemos por aquí el príncipe Ahorita Ahorita les cuento Gente, no se preocupe Ahorita les cuento Todo el pedo A ver Estamos por aquí, eh Viene príncipe Con Con esto aquí Va, tenemos esto El Bárbaro muere rapidísimo No, no, no Tranqui, tranqui Vamos a darle un poco más de calma Vamos a darle un poco más de calma Como yo sé que mi rival lleva el mamadísimo Que a lo mejor no le gasto nada ahí Bueno, a menos que le solte esto acá Claro que sí Me agrada eso Y ahora sí Tranquilamente ya le voy a poder gastar el El gigante eléctrico Porque ya va a tener más tropas para apoyarlo Guau Ok, eso no me esperaba Eso no me lo esperaba, eh La verdad Pero no hay pedo No hay pedo No pasa nada Vamos Muy buena Muy buena Estar otro poquito por ahí De hecho utilizamos el tornado ahora Para bajarnos a la bruja también Que está por ahí arriba Molestando Vamos, vamos Por aquí Esperamos un poco, eh De hecho Ahora como me dio oportunidad Voy a hacer esto aquí Es que está obligado a defender A mi gigante eléctrico Entonces lo que yo puedo hacer Es molestarlo Presionándolo Y simplemente bailando A su gigante eléctrico Mira por acá por ejemplo Ahí está Listo Ya no llega Ya no llega Ya no llega gente Ya no le da Ya está Se acabó Vamos Bien Ah, les cuento Miren Me cuenta mi mamá Que Y esto lo vivió ella Esto lo vivió ella No tiene por qué No sé Para que me diría mentiras O cosas así Y bueno Y no solo lo vivió ella Porque fueron varias personas Nosotros vivíamos en un piso de abajo En el piso de arriba Vivía una tía Eh Y también tenía sus hijas Cuando Cuando estaba Mi tía Limpiando un día Un día cualquiera Una de sus hijas Estaba llorando Estaba muy asustada Estaba muy asustada Porque estaba viendo algo Y Su mamá Va y le preguntó Oye, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Es que Hay un monstruo en la casa La niña estaba llorando Es que estaba Que había un monstruo en la casa Y pues que se pusieron a rezar No, no le quites No quites el momento, amigo Espérate, espérate Ahorita Espérame, espérame Y Que se pusieron a rezar ¿Ok? Me dijeron que se pusieron a rezar Tengo una familia muy creyente Pues Yo difiero en muchas creencias Pero Me dijeron que se pusieron a rezar Y que Al poco rato Siguieron su día así normal Y que le preguntaron Que cómo estaba No me acuerdo Si tuvo que hacer algo Mi tía Pero le preguntó Cómo estaba Y porque ya la miró tranquila Ah ¿Cómo estás? No, ya estoy bien ¿Y el monstruo? No, ya se fue acá con mi tía Con mi tía O sea, con mi mamá Que se brincó acá con nosotros Y mi mamá Cuando supo eso Muchos años después Le dijo ¿Pero por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Le dijo mi mamá A mi tía ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué había pasado eso? Para, pues, bendecir la casa Para, yo qué sé Hacer un chingo de casa, ¿no? Me cuenta mi mamá Que Mi tía Le dijo que ella Si le había dicho a ella Entonces Está raro Porque Mi tía afirma 100% que le había dicho Pero mi mamá Afirma 100% que no le había dicho Y mi mamá Ha tenido muchas experiencias Muy Fuertes en ese sentido Y yo cuando estaba en esa casa Una vez sentí que Ven mi mano Izquierda, ¿verdad? Yo sentí que Estaba recostado así Boca abajo Más o menos así Con una mano colgando Más o menos Esta mano estaba medio colgada Estaba como del lado No me acuerdo bien Como estaba Pero el chiste Que tenía una mano por así Y siento que Siento una mano encima La misma mano Una mano izquierda Una mano izquierda Sobre la mía Imagínate que ahí está mi mano Ponen otra encima Pero así Como así Y yo me saco de onda Porque voy a la cocina Y Y digo Y veo que mis papás No, que no, que no, no Que no habían sido ellos Ni nada No, no, no Y yo sí me saqué Un chingo de onda, güey O sea, yo dije ¿Qué pedo? Mi mamá Mi mamá Trató de Tranquilizarme De calmarme De hacer que no Que no era pues nada O sea, que O que era algo bueno Lo que había pasado Y pues yo simplemente Estaba tranquilo Pero a la mierda, güey Qué loca, ¿no? Ojo 89 del mundo familia Nada más y nada menos Que con el gigante noble Bueno, gigante eléctrico Cuál noble Y pues eso, gente No sirven dejar su rico like Suscribirse al canal Bienvenidos a la familia No sirven que todos los días Hago directos aquí En mi canal de Twitch Y, bueno, no Todos los días hago directos En mi canal de Twitch Y pues nada más Chavos que no se terminan el video Espero que les haya encantado Un enorme like Suscripción se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Mañana Chao Los quiero